Gracias. 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 Sí, hay gente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los molesto tomando asiento, por favor, para poder comenzar. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. También, como es importante para nuestra sociedad, reconocer a los deportistas que practican deporte y al mismo tiempo estudian una carrera tan compleja como es la ingeniería. ¿Qué tal? Bien lento. Bueno, es por eso que por parte de la CEI queremos premiar su dedicación, esfuerzo y disciplina. Somos conscientes que practicar un deporte de manera competitiva y al mismo tiempo estudiar una carrera universitaria tan demandante como es la ingeniería geológica es una tarea muy, muy complicada. Pero ustedes nos han demostrado con sus logros que no es imposible. Así que les vamos a presentar a nuestros deportistas universitarios. Queremos presentar a Giovanna Itzel Trejo López, quien forma parte del equipo representativo de voleibol de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM, quien ha logrado el tricampeonato en los Juegos Universitarios y por su destacada participación fue galardonado con el premio Puma. Un aplauso, por favor. La casa, la casa, la casa. La casa. Ahora, Grecia Yotelin Carmona Cardona, quien forma parte del equipo representativo de FLAG y Rugby 7, tanto de la Facultad de Ingeniería como de la UNAM, y entre sus logros se encuentra el primer lugar en los Juegos Universitarios y en el regional de Rugby 7. Ahora, tenemos a Abril Kumari Camarillo Hernández, quien representa la Facultad de Ingeniería en el deporte del kickboxing, y en el cual tuvo el segundo lugar en las ligas universitarias. También queremos premiar a Ariadna Alarcón Hernández, quien forma parte del equipo representativo de PORRAS y Animación de la Facultad de Ingeniería, quienes han logrado el tercer lugar en los pasados Juegos Universitarios. Quien sigue es Francisco Levardo Sánchez Jiménez, quien el día de hoy no pudo acompañarnos, pero es parte del equipo representativo de judo de nuestra facultad, y obtuvo el primer lugar en los Juegos Universitarios en la categoría de 66 kilos. Tampoco pudo acompañarnos el día de hoy Dariem Barraza García, es representante de la FII en kickboxing y participó en la Universidad Nacional 2024. También queremos felicitar a Francisco Paredes García, representante de la Facultad de Ingeniería en Powerlifting, y en los pasados Juegos Universitarios se llevó el primer lugar en la categoría de 59 kilos. También María Fernanda Ayala Taboada, quien es parte del equipo representativo de nuestra facultad y nuestra universidad en el deporte de kickboxing, y consiguió el segundo lugar en las ligas universitarias, además de participar en el Campeonato Nacional y en la Universidad Nacional 2024. Y para cerrar, nuestra compañera Andréa Ollanguren Bejarano, que forma parte del equipo que representa a la Facultad de Ingeniería y a la UNAM, quien se llevó el primer lugar en los pasados Juegos Universitarios y participó en el Campeonato Nacional de Gimnasia 2024, y que junto con su equipo se llevaron el tercer lugar del nivel 9, categoría más 16 años. Eso sería todo de nuestra parte, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Felicitamos de nuevo a nuestras y nuestros deportistas, y es un orgullo que pertenezcan a nuestra facultad y a la carrera de Ingeniería Geológica. Y bueno, pues queremos continuar con nuestro siguiente programa, en el cual es el homenaje al maestro Luis Espinosa Arrobarrena, en el cual desejaremos y celebraremos sus 48 años de trayectoria académica. Así que queremos darle un fuerte aplauso al maestro Luis. Perfecto, cedo el paso al ingeniero Javier Mancera. Bienvenidas y bienvenidas. Si gustan pasar, ¿quiénes van a estar en la mesa de honor? Gracias. Bueno, oiga, me da mucha pena, pero no traje mis tenis. A ver, ¿qué me pasa con los atletas? A ver, ¿qué me pasa con los atletas? Gracias. 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 Bien, pues vamos a iniciar con la ceremonia de clausura y el homenaje a nuestro amigo Luis. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos quienes nos acompañan en el final de este exitoso evento, Encuentro de Ingeniería Geológica 2024. Agradecemos su presencia a la comunidad estudiantil académica, autoridades de la Facultad de Ingeniería, invitados especiales y público en general. A continuación, me permito presentar a quienes nos acompañan en nuestra mesa de honor. Doctora Ana Paulina Gomora Figueroa, jefa de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Doctora Elisa Fitz Díaz, secretaria académica del Instituto de Geología. Maestra Isabel Domínguez Trejo, coordinadora de la carrera de Ingeniería Geológica. Ingeniera Ana Laura Nila Fonseca, jefa del departamento de Ingeniería Geológica. Cintia Ameyali Vargas Ferrell, de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica. Doctor Dante Morán Centeno, investigador jubilado del Instituto de Geología y por muchos años, profesor de nuestra facultad. Y nuestro querido maestro en ciencias, Luis Espinoza Rubarena, profesor técnico académico del Instituto de Geología y por muchos años, profesor de nuestra facultad. La División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica, se complacen en reconocer a aquellos profesores destacados por su trayectoria. Fuente de inspiración de centenares de alumnos y que han generado una gran cantidad de profesionistas relevantes en el ámbito de la ingeniería geológica. Hoy día nos complace rendir homenaje al maestro Luis Espinoza Rubarena, académico del Instituto de Geología y distinguido y muy querido profesor de nuestra querida facultad, quien ha contribuido a la formación de profesionistas de ingeniería geológica y cuenta con una trayectoria académica de 48 años. A continuación, invito a la doctora Gomorra, quien dará lectura a la semblanza del maestro y le dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta facultad, su casa y pues muy contentos, muy contentas de cerrar este evento que pues fue diseñado, que fue pensado por la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Ingeniería Geológica. Y pues como es costumbre, pues también para cerrar, pues estamos reconociendo la labor de las profesoras de la facultad. Nos da muchísimo gusto de que esto se mantenga y que ojalá los siguientes encuentros de ingeniería geológica tengan esta componente del reconocimiento hacia nuestros profesores y profesoras destacados. Me voy a permitir leer la semblanza del maestro Luis Espinoza. Él nació y creció en la Ciudad de México, cursó la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente realizó una maestría en Ciencias con especialidad en Paleontología en la Universidad Estatal de California, Campus Long Beach. El maestro Espinoza es un académico que se ha desarrollado en investigación, docencia y la difusión y extensión del conocimiento. Y a continuación me permitiré hablar un poquito más sobre sus contribuciones en estos rubros. Como ya se mencionó, actualmente es técnico académico titular C del Instituto de Geología, adscrito al Departamento de Paleontología. Desde hace 48 años, el maestro Espinoza ha estudiado diversos aspectos de paleontología, de vertebrados tales como tiburones, los peces mesozoicos y los dinosaurios de México. Sobre sus aportaciones destacan el descubrimiento y recuperación del primer dinosaurio recolectado en nuestro país, que se encuentra en exhibición en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM, un hallazgo que revolucionó la paleontología nacional. También el descubrimiento y desarrollo, en colaboración con otros colegas, de la cantera La Llúa en Tepeji de Rodríguez, en la Mixteca Poblana, donde se han recuperado más de 7.000 fósiles de peces y otros organismos en perfecto estado de conservación, revelando una rica biodiversidad del pasado. El maestro Espinoza es autor y coautor de más de 10 artículos, un libro, 17 capítulos del libro, 7 reportes técnicos y más de 40 colaboraciones en artículos arbitrados. Además, ha participado en numerosas memorias de Congreso. En sus inicios, colaboró con la Universidad Estatal de California en Long Beach durante su maestría. Además, ha sido profesor por más de 20 años en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, apoyando en esta última a la carrera de Ingeniería Geológica, impartiendo las asignaturas de Geología Histórica, así como Geología Histórica y de México, lo cual ha contribuido en la formación de más de 1.200 estudiantes, a quienes ha inspirado con su entusiasmo por la ciencia, la divulgación y el trabajo colaborativo. Además, ha dirigido cinco tesis de licenciatura y ha participado en más de 30 exámenes profesionales. Cuenta con una destacada participación institucional y gremial, siendo la más relevante la dirección del Museo de Geología de la UNAM, desde hace más de 25 años, donde de forma cotidiana suele conversar con las personas visitantes, compartiendo su pasión por las ciencias de la tierra y la historia del museo. El maestro Espinosa es miembro de múltiples asociaciones académicas, destacando la Sociedad Geológica Mexicana y la Sociedad Mexicana de Paleontología desde el 2001 y 2009, respectivamente. De igual forma, ha sido asesor invaluable para el Museo de las Ciencias Universum, así como otros museos afines a las ciencias de la tierra, contribuyendo a la difusión del conocimiento científico a un público más amplio. Ha participado desde hace 20 años en más de 600 eventos de divulgación, los cuales incluyen conferencias, mesas redondas, ponencias y las ocho ediciones del Encuentro con la Tierra en el Museo del Instituto de Geología en Santa María La Ribera. Además, ha participado en decenas de congresos, seminarios y conferencias, tanto nacionales como internacionales, en temas relacionados con la paleontología mexicana, la petrología, la divulgación científica, geositios y conservación, con historia de la geología y museos, investigación y conservación del patrimonio paleontológico y patrimonio artístico y científico. Me sorprende que además de tener todas estas actividades, pues también el maestro Espinosa se da tiempo, además de ser un apasionado divulgador, pues también aquí dice roquero, roquero empedernido. Que con su banda, Jurassic Band, ha demostrado que la ciencia y el rock pueden ir de la mano con el Sabinosaurio. Sin lugar a dudas, su entusiasmo contagioso ha llevado la paleontología a las calles, museos y a un sinfín de generaciones a nuestras aulas. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues me gustaría llamar al maestro Luis porque la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica y la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra quieren otorgarle esta placa en reconocimiento a su labor, a su compromiso con nuestra facultad, y pues agradecemos. Muchas gracias, doctora. Ahora le invitamos a la doctora Elisa Fitz, quien también dirigió un mensaje. Me voy a bajar un poquito. Buenas tardes a todas, todos, todes, integrantes del Presidium. Quisiera empezar por agradecer a los estudiantes y a las autoridades de la Facultad de Ingeniería y de la División de Ciencias de la Tierra este reconocimiento a uno de los nueve. Y con ello, quiero decir a un profesor y también a un integrante de la comunidad del Instituto de Geología, que como se mencionó anteriormente, pues es el jefe, es la cabeza y el corazón de uno de nuestros espacios más importantes y también más bonito, que es el Museo de Geología. Gracias, maestro Mancera, por permitirme ser la portavoz de este mensaje, que realmente es un mensaje por parte de la comunidad del Museo de Geología, que es donde pasa la mayor parte de sus horas del día, el maestro Espinosa, y que fue preparado en puño de la doctora Lucero Morelos. A nombre de toda la comunidad y gran familia del Museo de Geología, queremos hacer patente nuestro agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo, entusiasmo, pasión, visión y arduo trabajo que durante más de un cuarto de siglo, nuestro querido jefe, el maestro Luis Espinosa, Arrubarena, ha desempeñado en la Casa Fundacional de los Geólogos de México, el Museo de Geología. Este recinto, que abrió sus puertas en 1906, tiene como misión despertar vocaciones científicas en las ciencias de la Tierra, entre el público visitante, a través de la exhibición de especímenes que son únicos de la naturaleza, que dan cuenta de un tiempo profundo y de la evolución de las especies. El geopatrimonio, a su resguardo, asciende a más de 30 mil objetos, entre los que se cuentan fósiles formidables, minerales, rocas, meteoritos, instrumentos científicos, documentos e impresos y obras de arte, los cuales celosamente han sido conservadas, inventariadas, investigadas y difundidas por nuestro querido homenajeado y por el equipo que él lidera. Innumerables son los logros que, como jefe del Museo de Geología ha conquistado, vale la pena mencionar la organización de 10 festivales de ciencias de la Tierra, las noches de museos, congresos y simposios de carácter nacional e internacional y el decidido impulso para echar a andar su archivo histórico. Actividades que, en conjunto, buscan acercar de manera fascinante a las ciencias de la Tierra entre la población. Cabe mencionar que en dicho museo se recibe a más de 60 mil personas anualmente, por lo que chicos, estudiantes, sepan que Luis no sólo comparte su conocimiento en las aulas, sino con cualquier visitante que se acerque al Museo de Geología. Un rasgo característico de nuestro homenajeado es el espíritu de la enseñanza, toda vez que en un día cotidiano nos acercamos a él para buscar explicaciones sobre la dinámica de la Tierra, sobre la historia y genealogía de organismos y especímenes en el museo, siempre encontramos en él a un maestro docto que escucha, explica y referencia lecturas y contenidos a alguien que, a pesar de las vicisitudes y desafíos de la vida, ha mostrado pasión, compromiso y vocación para divulgar la ciencia. En reconocimiento a su gestión, como promotor de la cultura, la historia y divulgación de las ciencias de la Tierra, la comunidad del Instituto de Geología se suma, pues, en esta distinción, con mucho cariño y admiración, pues, como expresó George Bernard Shaw, escritor holandés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1925, dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición. regreso, pues, maestro, con estas palabras, a nombre de todos los amigos, compañeros y colegas del Instituto de Geología, ay, perdón, un poco del gran cariño, apoyo y amistad que siempre hemos recibido de su parte. Enhorabuena y larga vida para usted. Ahora le pediremos al doctor Dante, si pasa a compartirnos unas palabras. Él ha compartido la Cátedra de Geología Histórica de México aquí en la facultad con el maestro. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí en el homenaje que se hace a mi colega y amigo Luis Espinosa. Yo, además de suscribir todo lo que aquí se ha señalado sobre sus méritos académicos, científicos. Quiero detenerme en su trabajo docente, al final de cuentas, fue la Sociedad de Alumnos de Geología la que organizó este evento. Y quiero resaltar la experiencia extraordinaria que fue el haber impartido con Luis desde hace 20 años, un poco más de 20 años, un curso que era un curso difícil porque era un curso sobre la historia de la tierra y el jefe de la división entonces, el ingeniero José Ángel Gómez Cabrera, me llamó y me dijo que tenían el problema de que estaba cambiando tanto todo el enfoque sobre la manera en que la tierra opera que no encontraban a un maestro que pudiera impartir esa clase. Y que si yo les podía ayudar a armar algo, ¿no? Entonces, yo fui con Luis, que siempre teníamos charlas de café muy interesantes, comentando artículos y novedades científicas. Fui con Luis porque Luis representaba la sabiduría desde el lado de la biosfera de la tierra, de los organismos vivos, y yo, mi fuerte era la parte física y química de la tierra. Entonces, yo le dije, a lo mejor podemos armar un curso entre los dos, ¿no? Entonces, no sabíamos en la que nos habíamos metido. Ese curso nos hizo estudiar muchísimo y de hecho fue lo más gozoso que yo tuve en los últimos años de mi carrera, el haber estado impartiendo ese curso con mi colega Luis Espinosa. Aprendí mucho de él, de sus enfoques novedosos y cultos. Me acuerdo que para explicarnos las leyes de la herencia en la parte de la evolución, sacaba de ejemplo la vida de la reina Victoria y toda su descendencia, y el del Sar Nicolás II y del Sarevich, que estaba enfermo de hemofilia, que era, por cierto, una enfermedad que se transmitía hereditariamente, y él nos dio el ejemplo de cómo actuaron las leyes de la herencia, en el caso concreto de la hemofilia de la familia real europea, porque el Sar Nicolás era sobrino de la reina Victoria, ¿no? O sea, entonces, y muchas ocurrencias de esas tuvimos, incluso se nos ocurrió hacer un rally de conocimiento. Tenían que ir a toda velocidad a descubrir algo, y una vez que lo descubrieron, tendrían que ir a otro lugar a descubrir un autor que nosotros les insinuábamos, pero no les decíamos, y pensábamos que lo que realmente deberían de aprender los chicos era saber investigar, saber moverse por ellos mismos, saber aprender, aprender, y la manera de hacerlo es ponerlos a corretear las dudas que les poníamos nosotros, una serie de trampas científicas. Bien, entonces, estos 20 años para mí fueron muy importantes, a partir de esto y del compromiso que Luis tenía con el Museo de Geología, y que yo tuve con él cuando fui director, se nos ocurrió renovar algunas salas del museo, metiendo este enfoque sistémico de la Tierra, o sea, la Tierra ya no como una corteza de roca, sino la Tierra como un planeta que tiene una geósfera, una atmósfera, una biosfera, y un suelo, y tiene una vida marina, y unos procesos marinos impresionantes, y todos ellos juntos nos hacían mejor entender todo este tema del cambio climático. Entonces, se nos ocurrió, después de que habíamos hecho esfuerzos muy grandes estos años, Lucero me ha comentado que Luis se amanecía preparando la clase del día siguiente, porque era un reto muy fuerte, cada año salían artículos nuevos, nuevos descubrimientos, y nos habíamos hecho el reto de que los alumnos tenían que estar actualizados. Y entonces, se nos ocurrió poner una sala, renovar una sala de los años noventas, renovar una sala en el Museo de Geología que se llama la Sala del Sistema Tierra. En el proyecto de los noventas participamos él y yo, y el doctor Fernando Ortega, y Gabriel Aguzzi, y ya en el proyecto de los años como 2015, nos encargamos Luis y yo de armar todos los conceptos y los equipamientos museográficos que aparecen en el museo, en el sótano. Entonces, como verán, pues ha sido una colaboración muy cercana, muy intensa, y yo tuve la oportunidad de apreciar el talento de Luis como divulgador y como docente. Felicidades Luis por este homenaje. Muchas gracias doctor, muy emotivo. Ahora, la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica ha preparado un emotivo con mucho cariño, un video para el maestro. Les invitamos a verlo. Creo que no tiene audio. A ver, corta el audio. Gracias. 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 quizás hace poco más de 15 años, y como lo conocí, lo conocí en el Museo de Ecología. Yo lo había visto deambular ahí en la Facultad de Ingeniería, pero pues yo no conocía de vista nada más. Pero en el Museo de Ecología, como yo imparto geología para ingenieros civiles, yo la primera vez que fui y nos recibió estupendamente bien, tanto a mí como a mis alumnos, y desde entonces año, con año y semestre tras semestre, hemos estado asistiendo al Museo de Ecología, y pues teniendo la atención de Luis. En el Museo de Ecología, me mandaron justamente a conocerlo y a tomar una plática, y estaban dando una plática sobre amonites y nautilos, y al final de esta, el Maestro Luis y el Ingeniero Caballero hicieron una intervención justamente para explicar qué era la ingeniería geológica, qué necesitaban ingenieros e ingenieras, y fue ahí que me atrapó la ingeniería geológica, me puse a investigar mucho más, y afortunadamente, pues más o menos como 6 años después, 6-7 años después de esta plática, tuve la oportunidad de ser su estudiante, y actualmente, pues, tengo el privilegio de que sea mi colega. Es una persona muy, este, que te contagia a muchos, con mucha energía, sus ganas como de tomar las cosas del mejor acuerdo posible, se me gusta mucho. Un hombre cabal, un hombre buen conversador, generoso, alegre. Con palabras extraordinario, hemos estado en las buenas y en las malas, él como sea en la familia, yo como sea en la suya, es un tipo de pasión, y yo nunca lo he hecho a mí. Con mucha pasión por lo que hace. Se encuentra a cualquier tipo de plática profunda, que te escucha, que te pueda dar un buen consejo, y como un profesor de vida. Creo que es uno de los elementos que la universidad debe tener como activo fijo, que es un extraordinario maestro. Pues, él es una persona, justamente, yo creo difícil de definir, este, pero yo diría que es así, una persona sumamente rica, es una persona con muchos intereses, un tipazo. Con mucha energía, con mucho brillo, pasión, mucho amor por lo que hace, también por sus estudiantes, por su clase, por el museo, por la gente con la que convive, por la música también. Es una persona que yo creo que cautiva, que cautiva a los que estamos cerca de él. El profesor Chris tiene esa habilidad de capturar la atención de la gente, con su tono de voz, y también con la dinámica con la que puede explicar un tema tan complejo como puede ser la evolución de un organismo, en términos sencillos, con analogías que te hacen recordarla todavía hasta el día de hoy. Ok. Gracias. 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 eso sé de aprender, también lo aprendí de mucho de él por tener adelante. Inspirador, hay muchas de mis tareas académicas y le agradezco a la vida el haberlo desconocido. Recuerdo cuando vi de clase con él y con Dante, los veía como los grandes de la geología, yo imaginaba en algún punto ponerse de profesor como ellos, ha sido inspiración para que yo esté partiendo clases. Yo creo que sobre todo, amar lo que se hace y ser una buena persona con los demás, tratar de dejar una buena huella y ayudar a los que tenemos alrededor de nosotros. Pues un fuerte impacto en el sentido de que es un ejemplo de cómo hacer las cosas con profundidad y con cierta pausa. Con cierta pausa incluye mucho rollo, puede ser muy rollo, pero siempre nos reímos, siempre quedamos apantallados porque nos explica muchas cosas, tanto de la biología como de la geología y como digo, de la música y de la cultura musical. En fin, es una persona muy profunda y también muy buena gente. A mí me ha dejado mucho esa preocupación porque los alumnos aprendan y es una preocupación meramente desintensada y de eso cada día hay menos en la facultad y por esa razón creo que es un profesor que me deja el sol de profesor. Hemos estado conviviendo en los últimos tiempos que ha sido difícil para él, pero yo he visto su transformación, me encanta la guitarra, mi hijo ahora toca guitarra, entonces imagínense. Vimos por ejemplo una vez en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, donde llevó a su banda de ayuda sin pan, y trascendió con él, también canta y toca la guitarra. Entonces, es alguien que comparte, que comparte no solamente sus conocimientos, sino su amistad. Es un tipo de... y yo me muero de ese hecho. Obviamente hay momentos profesionales, pero esos son mucho menos efusivos y por su misma naturaleza más contenidos. Pero así las buenísimas vivencias que hemos tenido es cuando está él tocando y yo bailando. Pero así le danza me muero de ese hecho. Tengo la guitarra, tengo la guitarra, tengo la guitarra. Tengo la guitarra, tengo la guitarra. Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Muchas felicidades maestro Gracias por ver el video Muchas gracias a la sociedad de estudiantes Por este motivo video Ahora es turno de recibir a nuestro homenajeado Gracias por ver el video 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 Yo supe que supe que iba a tener esto Yo supe que iba a tener esto Era de que manera puedo hacer el ridículo Pero bien Ahorita ya hice el ridículo en el video Y me vino en mente algo interesante Que es que en una de las pocas películas Que han hecho juntos Robert De Niro y Al Pacino Hay una que se llama El Irlandés Es una película interesante Que en donde Jimmy Hoffa Este líder sindical muy poderoso De la hermandad o del sindicato de transportista Tanto de Estados Unidos como de Canadá Le ofrece un reconocimiento a Jack Sheenan Que Jimmy Hoffa lo actúa Al Pacino Y Jack Sheenan que es este El papel lo tiene Robert De Niro Jimmy Hoffa le ofrecen un auditorio Es un gran restaurante lleno de gente Y así mucha gente Y entonces cuando sube Robert De Niro A recoger su award, su premio Dice así muy seriamente Dice Damas y caballeros Creo que yo no merezco este reconocimiento Y se queda pensando así un momento Y dice Bueno, pero también sufro de bursitis Y no la merezco Entonces, me duele tanto Que si lo voy a aceptar Y lo interesante Por lo que se me ocurrió Este chascarrillo, digamos Pero no es un chascarrillo Es que estoy sufriendo de bursitis Y al ratito voy a pedir una silla Para sentarme Porque es del trocánter, ¿no? De la cadera Bueno Y haría esto más corto Porque no quisiera repetir Lo que se ha dicho Pero sí me gustó trabajo Iniciar de una manera seria Estas palabras Y se me ocurrió algo Que se me hace interesante Sobre todo Viendo tantas caras De colegas y gente Que por decirlo De alguna manera Estamos en la misma página Entonces Consulté la ley orgánica De la universidad Y no se las voy a leer todas Pero nada más Me voy a concentrar En el artículo 1 Y en el artículo 18 Dice artículo 1 La Universidad Nacional Autónoma de México Es una corporación pública Organismo descentralizado Del Estado Dotada de plena capacidad Jurídica Y que tiene como fines Impartir Educación superior Para formar Profesionistas Investigadores Profesores Universitarios Y técnicos Técnicos Útiles A la sociedad Organizar Y realizar Investigaciones Principalmente Acerca de las condiciones Y problemas nacionales Y extender Con la mayor amplitud Posible Los beneficios De la cultura En cuanto A las funciones sustantivas Un poco repitiendo esto Esto no está en la ley orgánica Pero podemos decir Que las funciones sustantivas De nuestra universidad Son la docencia La investigación Y la difusión de la cultura En su más amplio sentido Incluyendo las humanidades El arte Y la ciencia Y por consiguiente Las ciencias de la tierra Que de eso es de lo que hemos estado hablando Por otro lado El último artículo De la ley orgánica Es el número 18 Las sociedades de alumnos Que se organizen En las escuelas Y facultades Y la federación De estas sociedades Serán totalmente independientes De las autoridades De la Universidad Nacional Autónoma de México Y se organizarán Democráticamente En la forma Que los mismos estudiantes Determinen ¿Y por qué hice esto? Porque viendo lo que he dicho Estamos celebrando En este día La genuina expresión De una de las funciones De la Universidad Nacional Autónoma de México Que es la docencia Y por supuesto De manera independiente El reconocimiento De la sociedad De estudiantes De geología De ingeniería geológica De la facultad De ingeniería Y por eso Hoy entiendo Lo que he estado haciendo Durante los últimos 48 años De mi vida Y bueno Y bueno No solo yo Sino aquí tenemos Profesores Eméritos Que El número de años Ya no se dice Porque cada vez Que decían 48 años Yo decía Se me hace que Ya estoy muy viejo Pero en fin Eso fue Digamos Una cosa que se me ocurrió Y obviamente Como en todos lados Voy A tratar De contestar Una pregunta Que Digamos Es un poco redundante Pero yo me lo Yo me hice esa pregunta Cuando estaba escribiendo esto Y era ¿Por qué estoy aquí? Y entonces Entonces No se me ocurrió otra cosa Más que decir Que básicamente Es por dos personas Una que desgraciadamente No está ahorita con nosotros Que es el doctor Raúl Gio Argaez Quien fue mi profesor Qué bueno que no está Porque yo iba a decir Hace más de 50 años Con el doctor Gio empecé A trabajar como estudiante Después Junto con la doctora Carreño Que está por ahí Y haciendo diferentes Labores De micropaleontología Estudiando ostrácodos Y foraminíferos En donde Llegué a hacer Inclusive Mi servicio social Y un día Raúl me dice Oye Me decían heavy Que Un día Me preguntaron En una comida De los geólogos Que si me podían Hacer una pregunta Son los nervios Este Y me dice El director Del centro De geosciencias Y me dice Oye Luis Te dicen El heavy Porque eras El heavy Porque eras muy grueso Dije no Es que porque tocaba En un grupo Que se llamaba heavy sound Entonces bueno Pero me decían El heavy Oye heavy Fíjate que hay una plaza Que se va a abrir Para trabajar en la colección De paleontología Con la doctora Perrillat Que me hace el favor De estar aquí hoy Y a lo mejor Este Si concursas Puede ser que Te la lleves Y aquí estoy Hace 48 años Y la otra persona Ya se Ya se me adelantó Es el doctor Es el doctor Morán Con el que Ya se Describió ampliamente Como hicimos O como Deseñamos Esta clase Y este Pues yo lo que puedo decir Nada más Es que Igual me sentí honrado De trabajar con esta mente brillante En donde Claro que es cierto Que a veces me pasaba A las 4 de la mañana Porque Cualquier persona Que haya trabajado Con el doctor Morán Que bueno que ya se jubiló Sabe Que él es el policía Duro De la clase Yo soy el policía bueno Y me decía Y por eso te ponen Buenas calificaciones Digo no Era promedio Entre los dos Pero Me acuerdo que una vez Mi hijo Estaba trabajando Ya Trabajó muchos años En un despacho En un buffet De estudios de mercado Tenía Encargado Estaba encargado De la zona internacional Y tenía clientes En todo el mundo Entonces un día Se levantó A las 4 de la mañana Porque tenía un cliente En Malasia Con el que se tenía Que comunicar Y me encontró a mí Preparando una clase Y me dice Papá ¿Qué haces? Y le digo Estoy preparando La clase de mañana Y me dice Pero si llevas 20 años Dando la clase ¿Cómo la tienes Que preparar ahorita? Y le dije No me entiendes Nosotros tenemos Que renovar Y era Y era maravilloso Llegar al día siguiente Y ver los ojos De los alumnos Y encontrarse Que lo que habían Aprendido El semestre pasado Ya no era cierto Y eso es la ciencia En fin Este Hay varias cosas Porque no me quiero Separar De agradecer A estas personas Les agradezco Infinitamente Que me hayan dado Lo que acabo de decir En el video La posibilidad De tener una vida Una vida profesional Y plena Y eso No tiene precio Entonces También deseo Agradecer A las autoridades De la facultad Los leo Y sobre todo Si omito algo Ruego que me perdonen Porque yo no tengo Mucho el pulso De la facultad Porque vivo Tanto en el Instituto de Geología Como en el Museo de Geología Y aquí vengo De entrada Por salida Pero con mucho cariño Entonces Deseo Agradecer A la doctora Paulina ¿Cómo va? ¿O cómo no va? ¿No? Oye, ¿cómo va? Gómora ¿Cómo? Gómora Bueno Es la jefa De la dirección De la división De ciencias De la tierra Fue la doctora Que habló Al principio Para abrir Este homenaje Y también Deseo Agradecer A A la maestra En ingeniería Isabel Domínguez Trejo Coordinadora De la carrera De ingeniería Geológica A la ingeniera Esteana Laura Nila Fonseca Jefa del departamento De ingeniería Geológica Y al ingeniero O maestro A lo mejor Me estoy equivocando Gabriel Javier Mancera Eres maestro Ahí vas Ahí vas Sí Al ingeniero Javier Mancera Que Con todos ellos Tengo un agradecimiento De parte De lo que es la facultad Secretario Académico De la carrera También Y agradezco De corazón A todos los doctores Maestros En ingeniería Ingenieros Que participaron En mi reconocimiento A mi persona No sé si ha salido Su nombre Pero Está Blanquita Buitrón Demetrio Santa María Enrique González Mario Galván Tapia Arturo Tapia Creo que iba a salir Pero no ha salido Todavía Hugo Sergio Hernández Gustavo Tolson Muchas gracias A todos ellos Y sobre todo Al maestro Hermes Martín García Con quien actualmente Estoy dando la clase Y también nos divertimos De lo lindo Y Digamos Es completamente Recíproco Lo que ellos Han dicho de mí Y Reconozco El tremendo Esfuerzo Que han hecho Los estudiantes Sobre todo Por la premura Del tiempo Y en orden De aparición Está Juan Esau Cruz Rebollo Presidente De la Sociedad De Estudiantes De Ingeniería Geológica Cintia Amayeli Vargas Perrell Y Bricio Del Ángel Martínez Mateo Si me falta Alguno Les pido Que me perdonen Y no dejo De agradecer Y enfatizar A doctores Como Enrique González Torres O ingenieros Como Mario Galván Arturo Tapia Sergio Haas Y Roberto Rojo Que no sé Si vino Porque ya está Jubilado Quienes frecuentemente Van con sus alumnos Al museo De geología Y son atendidos Brillantemente Por el ingeniero Julio Caballero Anda por ahí Si Y yo Ese Ese encuentro Que veo Todos los días Que van Lo único que puedo decir Es que entre ingenieros Te veas No, no, no Inclusive Julio Al final Que ya lo veo Que casi está arrastrando La salida Me dice Oye Luis ¿Por qué a los de ingeniería No les cobramos el doble? Porque no se quieren ir Y eso Se me hace algo maravilloso Porque La idea Que tenemos todos En el museo de geología Es Extender un puente Entre lo que es Una facultad Con todas las características Y condiciones De las facultades Y un instituto De investigación Del cual formamos parte A través del museo De geología Y yo creo que es el momento En que un poco O un mucho Podamos hacer Con este tipo De actividades En que se conozca Que la gente Del instituto De geología Somos buena onda ¿No? Que queremos De alguna manera Interaccionar Con todas las instancias De esta universidad Y bueno Llegó un capitalito Ya me voy a ir Además me falta una hoja Pero Pero si era muy importante Y ahorita lo dijo Dante Con una Claridad Pasmosa Para mí O sea para ustedes también Pero Que la clase Ah Y uno de los ingenieros También lo dijo Que en la clase Usábamos Lo que hemos denominado Analogías absurdas Y las analogías absurdas Digo No es original Una idea original De nosotros La han usado Muchos Científicos ¿No? Pero las analogías absurdas Es como Decirle a los alumnos Que El movimiento Promedio De las placas Tectónicas Su velocidad Es similar A la velocidad En que nos crecen Las uñas Alrededor de 2.5 A 3 centímetros Por año Yo les digo A mis alumnos Lo cual es cierto Yo no lo creía Pero me di un matillazo En una uña del pie Y marqué El inicio De la uña Y lo iba midiendo Hasta que Pasó un año Y eran como Dos y medio centímetros ¿No? Claro Cambia Si quieren usar Esta analogía Tomen en cuenta Que no es la misma Velocidad En todas las partes De la tierra Esto más bien Es en el movimiento Que se van haciendo Cuando las placas Se van Separando Pero Como esas analogías Podría contar Muchas Este Como por ejemplo Que la meteorita De Allende Que tenemos En el museo Hace un momento Dado Alguien fue el que Habló Decir Que al patrimonio El geopatrimonio Que tenemos Abarca Inclusive meteoritas Y la meteorita De Allende Es la roca Más importante O más interesante No de México Ni de la tierra Sino del sistema solar De una roca Más antigua Que el sol Entonces Sus características Son tales Que si la metiésemos En una licuadora Cósmica Díganme No estoy arreglado Todavía Rato Si El producto Final Sería tener La tierra En la palma De nuestras manos Y ayer me dijo Oscar y la Saba Y si dices eso Dique algo más Porque están encontrando En la meteorita De Allende Inclusive Minerales O elementos No elementos Pero si minerales Que aún Todavía no son Conocidos En la tierra Y probablemente En el sistema solar Si estén Y Qué decir De otra Esa no era analogía Si no era Como Como trivia Es decir Qué hay Relacionado Con la geología En los equipos De fútbol Americano De la NFL Digo Si no Les gusta el fútbol Americano No importa Porque esto es cultura En general Y dice Los alumnos Después de estarse viendo Se alza uno la mano Y dice Pues Los Pittsburgh Steelers Los aceleros De Pittsburgh Ok Y por qué Es importante Para los aceleros De Pittsburgh Y nuestra clase De geología Del precámbrico ¿Por qué? Porque Se encuentran Los depósitos Más importantes De Norteamérica Y probablemente Del mundo En el Norte Y noreste De los Estados Unidos Y es Unos tipos De depósitos Que se llama Hierro bandeado Y que es uno De los temas Obligados Para ver En geología Histórica Y hay que decir Del carbón Que es La materia Que ahora nos da Tanto problema Que fue la que generó La revolución Industrial Hace Alrededor de 150 o 180 años Pittsburgh Está todo Rodeado De depósitos De carbón Entonces juntas El carbón Con el hierro Los depósitos De hierro bandeado Y tienes una De las potencias Mundiales Que pueden fabricar Desde un alfiler Hasta un portaaviones Oh ¿Y cuál es el otro equipo? No Si el otro equipo son Esto se le dedico A Julio Los 49ers De San Francisco ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque los 49ers Es de 1849 Que fue cuando se dio La fiebre En el oeste De los Estados Unidos Entonces ya Se ponían a ver eso Y bueno Ya para terminar Las analogías estas Quiero decir Una muy importante La más importante Para mí ahorita Que es No sé si el técnico Nos puede poner la foto Donde está mi hijo La última foto Que pusieron Si fueran Son tan amables Bueno Cuando estamos enseñando Perdón No tendrán tantita agua Porque ya me estoy quedando Este Afónico Por falta de líquido Si le pueden poner Un poquito de whisky Y también se los agradecería Porque Perdón Es que Los nervios Ok No importa Cuando estamos enseñando Las grandes orogenias Que hubo en el paleozoico La segunda Del paleozoico medio Entre el silúrico Y el ordovísico Para los que no hablan inglés Es De unos 435 Millones de años Y Lo bueno es que no nos pusimos de acuerdo Eso se los puedo jurar Si no hubiera cambiado Mi discurso Pero De unos 455 millones de años A 60 millones 65 millones de años después En donde está La localidad Geológica El sitio geológico Más importante Del mundo Un hito Para el cambio De mentalidad Que tuvieron los geólogos En ese momento Para apreciar Y también Qué bueno que La doctora Fitz Que no le he agradecido Y le agradezco mucho Tus palabras Y tu emoción Pero ella lo notó El tiempo profundo Porque el tiempo geológico Es profundo Los geólogos Tenemos Tienen que No tenemos Tienen que pensar En millones de años Entonces En ese lugar Ustedes pueden observar Rocas Es muy claro Que están en posición vertical Más o menos a la altura Y a la altura De la cabeza De mi hijo Cristóbal Las rocas Empiezan a cambiar Su actitud Y son horizontales Ok Bueno Quédense con eso en mente Y véanme a mí Porque cuando estábamos En la clase De una manera muy pomposa Y como Estas analogías Nosotros decíamos La importancia Es La orogenia Se llama Caledoniana Sobre todo En Europa Por Caledonia Que es el nombre Que los romanos Le daban A los escoceses Y este Entonces James Hutton Que es el Digamos un cierto sentido El padre De la geología moderna Es escocés Obviamente Y en 1788 Nosotros Decíamos En la clase Venía James Hutton Con su Hilt Que son Las falditas Esas que usan Los escoceses Y que dicen Que no traen Nada abajo Tu gorra Así Los que han visto Outlander Ven esa gorra Escocesa Padrísima que tienen Tu pipa Así Y caminando Con sus perros Y de pronto Se encuentra Con este afloramiento Uy que padre Porque lo soñé Y no lo soñé Tan bonito Y dice In the best English She could Oh my lord No sé A lo mejor Dijo The F word No sé Hijo No hay vestigios Del principio Ni perspectivas Del final O sea La tierra No puede ser Tan vieja Como seis mil años Tiene que tener Millones de años Y entramos Al tiempo profundo De la De la evolución De la tierra De nuestro planeta Y desde ese momento Todo cambió James Houghton James Houghton Fue maestro De Charles Layel El geólogo Que les dio los nombres A las eras geológicas Y Charles Layel A su vez fue Profesor De Charles Darwin Que fue el que Nos marcó Todos los lineamientos De la evolución Entonces nosotros Estamos haciendo Esta analogía Y resulta Que unos Meses después Yo voy a Escocia Y yo tengo que ir A tocar la meca De los geólogos ¿No? Y entonces ¿No vino Hanna Mi sobrina? ¿Dónde estabas Hanna? Thanks to your dad Estás muy lejos El papá de mi sobrina Después de que nos Echamos una buena Borrachera de Guinness Estuvo a bien Llevarme Yo ya tenía Toda la información Se llama Seeker Point El lugar Entonces yo esperaba Como habíamos pensado En clase Que iba a ser Un afloramiento Que estaba ahí Pareciendo Léeme Veme ¿No? Pero casi me maté Y este hombre Que está aquí ahorita Me casi Me cargó Para que pudiera bajarme Rompí una costilla Pero llegué al lugar Yo tomé la fotografía Y lo puse Como escala Ya Y me quedé feliz ¿No? Llego a la clase El siguiente semestre Y lo que se me ocurre Es platicar Mi aventura A los alumnos Como Nada más Para que entendieran Que la orogenia Caledoniana Se dio Entre el silúrico Y el devónico Y demás Y que la discordancia Algular Le sirve Le sirve a los geólogos Para saber Lapsos de tiempo Yatos tan grandes Que nos indican La edad de la tierra ¿No? Total Pues como un año después Recibo Un mensaje De una alumna Que me dice Maestro Estoy en Scarpoint Y acabo de ver El afloramiento Y es maravilloso Y está padrísimo Y yo me quedo así Digo Wow ¿Hasta dónde Puede llegar La influencia De un profesor Profesores Digo Pero Bueno Mi caso Me lo achaco A mí Porque yo fui El que fui Me rompí la costilla ¿No? ¿Hasta dónde Puede llegar? Y más allá De eso Lo que hoy Quiero decir Es rendir Un homenaje Es Aquesa alumna Hoy Tiene un doctorado Está trabajando En el instituto De geología Y no me extrañaría Que en unos años más Descollara Como Una de las más Brillantes científicas Que fue Scarpoint Yo sé que Su éxito Se lo debe A ella Y a toda su carrera Pero ese detalle A mí me hace feliz Y sobre todo Sé Que está aquí hoy Para decir Qué buena onda Fue todo esto ¿No? En fin Tenía muchas ganas De hablar De las Anomalías No son anomalías Analogías Absurdas Y me despido Con unos comentarios Finales Agradezco De todo corazón Al extraordinario Equipo Del Museo De Geología ¿Ya llegó La licenciada Ponce? ¿Allá? Ah, muy bien Sí, un aplauso El Museo de Geología Estaría de cabeza Sin ella Este A la Licenciada Marta Ceballos A los ingenieros Julio Caballero Y Oscar Irasaba Puedo llegar La doctora Morelos Sí, ahí estás ¿No? De verde La doctora Morelos También por ahí está Este La licenciada Flores Este Chayito Ah, oh Siempre hace que Que nuestras computadoras Sirvan a pesar de nosotros ¿No? Y este Y sobre todo Para el extraordinario Trabajo del personal De base Que sin ellos No podríamos funcionar Y también Muy importante Pero muy importante El cuadro De los anfitriones ¿Llegaron Algunos de los anfitriones? ¿O alguien aquí? Ahí están Y también Son la cara Son la cara De la universidad Al público Y aunque Julio Los prepara Y yo a veces También les doy pláticas Realmente es el esfuerzo De ellos Y sobre todo No dejo pasar Que muchos De mis estudiantes Después se han apuntado Como anfitriones Del Museo de Geología Y han sido Bueno No doctores Han llegado a ser Directores De De colecciones Nacionales De paleontología Como lo hizo En su tiempo El doctor Jesús Alvarado Acuérdate Es una gran historia Bueno Y ya finalmente No podía yo Dejar De agradecer A toda mi familia Que está aquí presente Y que Me da mucho gusto Que si hubo Suficiente espacio Hoy Para que vinieran Todos los que quisieran Venir a ver Estas tonterías Que a mí me llenan El corazón De gozo Sobre todo A mi tía Adelita Que normalmente Cuando estaba tocando Le dedicaba yo Canciones Aunque no hubiera venido A la fiesta Y hoy si vino Muchas gracias Por tu esfuerzo Gracias por tu esfuerzo Quiero hacer un agradecimiento Especial A mi extraordinario Acompañante de viaje Porque ustedes no lo crean Viajar de Xochimilco Que es donde vivo O de la universidad A Santa María Es un viaje Es un viaje cerebral O sea Entonces Se ha convertido En mi psicólogo En mi En mi asesor financiero Con tanta dedicación Que a veces Yo vengo pensando En lo que estamos haciendo Y hasta hablando Conmigo mismo Y todo Porque A veces Me siento Y pienso A veces nomás Me siento ¿No? Pero si me distraigo Y de pronto Cuando llegamos Me dice Maestro Póngase la chamarra Porque está siendo fresco Y le digo Gracias Ya me pongo la chamarra Porque si me hubiera bajado Y me hubiera dado gripa Entonces le agradezco mucho Por ahí anda Doleo A lo mejor Está perdido Y bueno La verdad Por último Quiero agradecer A mi esposa No sé Qué sería Sin ella Hoy en la mañana Yo Traía un párrafo Completo Pero ya Nos tenemos Que ir a comer Hoy en la mañana Nada más Me dijo Una cosa Me dijo Gracias Por haberme dejado Compartir El amor Que tienes Para todas Tus cosas No puedo decir Más Lo que me lo está Siendo Alguien Del fondo De su corazón Con Un poquito En el momento Que se enteró Que iba a pasar Todo esto Un queridísimo amigo Que conocí En California Cuando estaba estudiando Dijo Mañana llego y si llegó a las 5 de la mañana y no hemos dormido desde entonces pero es el increíble amigo Jack Chang gracias por venir y a todos mis amigos que conozco desde que hicimos la primera comunión que algunos vienen inclusive hasta con Bastón otros que vienen desde tierras lejanas a Patizán, a Tizapán de Zaragoza por ejemplo a todos mis compañeros de la facultad que los conozco también desde que estuvimos estudiando no puedo dejar de agradecer enormemente a todas las personas que me acompañan y como dice Jack last but not least a esta persona que está aquí que créanme que si estuviera alguna otra cosa extraordinaria hubiera pasado sobre todo que no traería yo esta corbata que además agradezco que por ahí alguien la vio son reptiles marinos quien luego se pueden acercar para que los vean y que me hubiera dicho no puedes ir con esa corbata está ya completamente fuera de moda y vas a hacer el ridículo y yo le diría la capacidad de hacer el ridículo no la voy a perder nunca muchas gracias aplausos 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 Gracias. La Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica le tiene un pequeño presente y además Cintia, quien fue la responsable de este homenaje, le va a dedicar unas palabras. Buenas tardes a todos. Estimado Maestro Luis Espinosa, hoy nos encontramos aquí para celebrar un hito que no solamente marca el paso del tiempo, sino también el impacto profundo que ha tenido en nuestras vidas a lo largo de 48 años como docente. Es un honor para mí, en nombre de todos sus alumnos y de la CEIC, expresar nuestra más sincera admiración y gratitud. Durante casi medio siglo, usted ha sido más que un maestro, ha sido un mentor, un guía y una fuente constante de inspiración. Su habilidad para comunicarse y conectar con nosotros ha sido un regalo invaluable. Cada clase con usted es una experiencia enriquecedora y vibrante, gracias a su talento para hacer que cada tema cobre vida con claridad y entusiasmo. Pero su impacto no solamente se limita a las aulas. Algunos han tenido la oportunidad de conocer la pasión que usted tiene por la música, una pasión que se manifiesta en su papel de Jurassic Band. Su amor por la música no solo ha mostrado otra faceta de su vida, sino que también ha sido un ejemplo de cómo seguir nuestras pasiones con dedicación y amor. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los doctores que se tomaron el tiempo para participar, a los ingenieros y a los maestros, en este video que ya vimos. Su contribución ha añadido un valor inmenso a esta celebración y ha permitido que todos veamos el impacto del trabajo que ha hecho el maestro Luis Espinoza desde múltiples facetas. Y por supuesto, un agradecimiento especial a todos los presentes en el auditorio. Su asistencia aquí es un testimonio del aprecio y el respeto que todos sentimos por usted y su extraordinaria trayectoria. Maestro Espinoza, su legado como educador ha dejado una marca imborrable en nuestras vidas. En nombre de todos nosotros, le felicitamos de corazón por estos 48 años de dedicación y le deseamos muchos años más de éxitos y satisfacciones. Con admiración y gratitud, la CEIQ y todos los estudiantes. Gracias. 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 Les pedimos que nos acompañen a la clausura de este evento. No sin antes, les quiero invitar a echar un goya a nombre del espectro. ¡México, Puma, Universidad! ¡Vos! Bien, para cerrar este evento, que ha sido bastante exitoso y muy emotivo, le pedimos a la maestra Isabel y a la ingeniera Ana, nos dirijan unas palabras para cerrar. Híjole, me la pusieron muy difícil, yo no preparé chascarrillo ni nada tan emotivo, pero lo primero que quiero decir es que me siento muy agradecida y muy privilegiada justo de compartir este presidium con quienes fueron mis profesores y justo como decía el maestro Luis, pues ahora soy su jefa. Él me trajo este camino, para bien o para mal, ahora justamente tengo yo que de pronto jalarles las orejas, pero es un privilegio para mí justamente estar sentada con ellos y poder estar aquí también para cerrar este evento. Quisiera dedicarles unas breves palabras. Justo quisiera agradecer también a la sociedad y a la maestra Isabel, sobre todo a los estudiantes porque han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, han hecho sacrificios para que este evento saliera y lo dedican desinteresadamente a sus compañeros y pues también a ustedes que nos acompañan. Gracias también a las empresas, a los ponentes, a los institutos y a las sociedades cuya aportación fue fundamental para el éxito de este evento y también a ustedes que por su participación activa y también emocionada, pues ayudaron a que estas pláticas y estos conversatorios fueran todo un éxito. También reconocer toda la trayectoria que tiene el maestro Luis, pero sobre todo la gran persona que es y que nos sentimos muy dignificados de tenerlo aquí y esperemos que quiera seguir colaborando con nosotros y que dé muchos años más clase en nuestra facultad y como decía el doctor Enrique, pues esta también es su casa. Durante estos dos días, pues las ponencias, las conferencias, los conversatorios, pues tocaron temas que son de actualidad y que pues nos guste o no el sector energético, a todos nos toca y pues es de suma importancia justamente porque es un futuro que tenemos en el que tenemos que resolver distintas problemáticas. Como hemos visto, estos desafíos que enfrentamos no solamente nos infieren a nosotros como ingenieros e ingenieras geólogas, es un trabajo interdisciplinario y tenemos que tener un enfoque integrado para que podamos resolver justamente estas problemáticas y tener un futuro un poco más sostenible y en el que podamos disfrutar de todavía más cosas. En nombre del comité organizador, quiero dar las gracias nuevamente a la sociedad, a la maestra Isabel por todo el trabajo arduo que hizo para que se diera este evento a ustedes y pues muchas gracias. Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Mis palabras son breves porque ya nos queremos ir a festejar, ¿verdad? Solo quiero decirles que el Encuentro de Ingeniería Geológica es un evento sumamente importante para nosotros, se realiza año con año y me siento orgullosa de que sean los estudiantes quienes lo organizan en su totalidad. Nosotros solo los ayudamos un poquito en guiarlos porque son tan entusiastas que a veces no saben ni a dónde ir, pero esa energía que emanan hace que nosotros querramos seguir día con día impartiendo clases, siendo mentores y ojalá tengamos un futuro tan fructífero y tan envidiable como el del maestro Luis. Quiero agradecer a los patrocinadores porque ellos hacen que este evento se vuelva realidad y pues no olvidemos lo que la sociedad ha dicho desde que ingresó. Este es un evento de estudiantes para estudiantes. Espero que les haya gustado y los esperamos en la versión 2025. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada les agradezco a todos los que participaron en este evento, a los que nos ayudaron para llevar a cabo este evento desde secretarias, desde profesores que nos ayudaron con algunas preguntas, a los patrocinadores, a los compañeros que nos eligieron para llevar este ciclo, nosotros como CEIC y pues nada, estoy muy agradecida con que hayan venido, le invertimos mucho tiempo porque queremos mucho al maestro Arrubarrena y pues nada, eso sería todo de parte de la CEIC para dar por culminado este evento. Muy bien, pues con esto terminamos, siendo las 5.44 horas del viernes 6 de septiembre, queda clausurada, queda clausurado este evento, Encuentro de Ingeniería Geológica 2024. Muchas felicidades. Y ahora sí vamos a hacer fila para pasar a felicitar a nuestro homenajeado. Gracias. 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 Gracias.